Música Muy buenas a todos y vamos a hablar de un nuevo juego de Android que como vemos está en chino Ahí tenemos el titulito de Immortal Legend Vamos a empezar marcando aquí para comenzar Servidor, a ver que servidores tenemos Entre 1 y 10, el 10 todavía no está abierto Pues nada, vamos al nuevo entonces Y ahí entramos Vemos ahí para movernos, para atacar Este gráfico os pinta bastante bien, voy a configurar aquí un segundito el movimiento Ahí estamos La cámara se gira sola, como vemos no me deja girarla Vamos, aquí arriba está dando las conversacioncillas De momento todo para adelante Sin oponentes Imagino que aparecerán en breve ya Vamos, dale Seguimos Seguimos A ver, ¿qué le pasa aquí a la tumba? ¿La podemos abrir o mover? A ver, ¿qué hace esto? Realmente no nos dejó al final de cerrar nada A ver si hay donde está Vale, parece que tenemos que descifrar aquí esto Vale, facilito Vale, listos Vamos Vamos Vale Fuego De momento no tenemos vida, estamos con el tutorial Así que aunque recibamos daño no pasa nada Una sala con mucho oro Y no me dejan coger nada, claro A ver el cofrecillo de aquí Nah El librito tampoco Pues seguimos Ahí vale Vemos ahí como nos siguen las cabecillas Primero oponente, aparentemente Vale, ahí arrastramos Hacia adelante Bien Seguimos A la habilidad Ahí estamos Esta está afuera Otro más Lo malo es que tampoco nos pone la vida que tienen los oponentes Las habilidades todas en cooldown ¿Qué caíste? Sí, bien Fuera tú Seguimos 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 No nos deja acerrenada A ver ¿Qué hay aquí? Vamos con la manito Vale, tenemos que ir a los cuatro puntos me parece ¿No? De momento hemos movido uno Por lo menos no nos ponen en el vídeo en cada movimiento Si no, no acabamos más Si nos hacen esperar un poquillo aquí Ahora no me deja moverme Y ya está Ya podemos seguir avanzando en principio Veamos ahí Esto fuera Fuera Un videocillo que creo que no nos dejan saltar Así que no queda otro remedio que mirarlo No nos deja ver Bien, seguimos Y vamos a elegir aquí Si queremos ser, pues Chico o chica Y aquí vemos las tres clases Venga, este ya mismo Nombrecillo de personaje Ok Ahí vemos la misión Y vamos para allá Por aquí no se podemos reclamar nada Venga, tú conmigo Más por aquí Seguimos avanzando Lo malo, como vemos Pues lo mítico Todo en chino Nos da más pergaminos de experiencia De momento tampoco sabemos para qué son Tome los altas Venga, rale Y ahí tenemos el modo campaña Entramos Vemos ahí Diez de experiencia Vale, creo que no es un pergaminos Sino simplemente es experiencia Para el personaje Imagino Lo raro es que habíamos elegido El de Las daguitas Y nos ponen al del espadoncio También vemos aquí nuestro avatar Que tendremos que cambiar Nos explican Cómo jugar otra vez Como si no hubiéramos pasado Ya el primer tutorial Más enemigos Y las habilidades Vale Esta es ahora Está hacia adelante Y la atropea Un golpe Y llega Fuera tú Esos Todos fueran Por ahí no podemos pasar A ver si me dejan abrir el cofre Es que nada No vaya a ser ¿Qué más por tres? No es que sean muchas Pero para algo servido Según las flechitas Tenemos que ir hacia aquí atrás Pero aquí si aquí atrás Yo creo que ya no hay nada Es 30, 0 de 1 14 de 20 Por aquí arriba tampoco podemos ir A ver A ver por aquí detrás Tampoco Pues no No nos queda más rápido Que ir para atrás Es que no hay más caminos Queramos o no queramos Hay otro Otro caminito más Vale Hacia la izquierda Entonces Cambiamos de lado Bien ¿Listos? Estoy usando mal las habilidades Que solamente estoy cogiendo Alguno Estoy cogiendo duro en uno Y quiero cogerlos De varios a la vez Un bosecillo Ya tenemos dos misiones Supongo solamente nos falta Aquí el bosecillo Ahí está Soltame todo esto Ahora sí Esto lo enganchamos Guay Vemos nuestra vida También ahí arriba A la izquierda Va aguantando bien Mira el bosecillo Por 3 670 de vida Que le quedan Si mantenemos presionado No sigue atacando Tenemos que andarle A dar de seguido 51 de vida Y ahí está Eliminado Abrimos esto Y listos Cógemelo todo Ahora sí Salimos Tres estrellitas Objetos obtenidos Aceptamos Fuera tú Tú Personaje Ahí vemos Para poner el equipamiento Imagino que si sacamos todos Podemos avanzarlo de grado Teóricamente Deberíamos de poder dar Más experiencia Aunque no me deja el tutorial Misión completada Reclamamos Otra vez por aquí A modo campaña Y a por así Pero bueno Como más o menos Ya vimos de que va Yo lo voy dejando por aquí Nos vemos Chavales 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 es.